Ante los señalamientos de usuarios sobre presuntas irregularidades en un corresponsal bancario, el representante legal del establecimiento habló con los medios de comunicación y expuso lo ocurrido en el punto de recaudo. Heriberto, ¿qué dice la empresaria Iglo Primordial? ¿Cómo se le va a responder a las más de 100 personas afectadas? Caterine, la ciudadana María Chiquinquira Contreras Gelbes, conocida como La Chiqui, es la representante de este corresponsal bancario, quien efectivamente manifiesta que en los últimos meses se han presentado situaciones con algunos de sus empleados, los cuales al parecer no habrían reportado varios pagos de los usuarios que hicieron uso de los servicios de este punto de recaudo. Sí, efectivamente, eso está sucediendo acá en mi corresponsal. Sucedió con unos empleados que yo he tenido anteriormente, que reciben el dinero y la verdad no sé, o sea, últimamente estoy súper pendiente, ya hace como un mesecito ya estoy más pendiente, yo ya más dándome cuenta qué es lo que está sucediendo. Le dan al cliente la tirillita de pago con el, perdón, la tirilla de pago, bueno, el sello y no le dan la tirillita de pago, no se hace efectivamente el pago, el dinero a veces, pues ya me di cuenta y tengo las respectivas denuncias en la fiscalía, que el dinero lo recibían y se los consignan al MEC y al personal de ellos. Me di cuenta tarde porque efectivamente al siguiente mes me llegaron unos clientes que el recibo no le aparecía reportado, entonces nos pusimos en la tarea de buscarlo y sí, el recibo no estaba, o sea, el recibo se perdió la tirillita de pago, se perdió y se perdió la plata y se perdió el recibo, como tal. ¿Estas personas cuánto llevan trabajando con usted? Pues le cuento que muy poquito tiempo, la verdad que muy poquito tiempo, yo creo que un muchacho, uno de esos, que está denunciado ante la fiscalía, me duró una semana, cuatro días más o menos aproximadamente, y en esos cuatro días hizo lo que hizo. Lo que es eso, el exceso de confianza, usted sabe que uno tiene los empleados y uno les enseña a ellos y hacerlo, ¿no?, todo bien, como ustedes saben, yo soy una mujer emprendedora, yo trabajo en lo que sea y yo tengo mi negocio de la peluquería, entonces yo me dedico a mi la peluquería y por eso yo tengo a los empleados, para que ellos me colaboren, uno les enseña a ellos para que el negocio salga adelante. Dice la ciudadana que está buscando la forma de responder por los dineros de las personas que hicieron uso del corresponsal y no fueron reportados sus pagos. Espera que las autoridades competentes investiguen y los responsables de este ilícito sean requeridos. Estamos en esa situación, yo le estoy diciendo a los clientes que más o menos entre lunes y martes se acerquen, estoy buscando los recursos, como ustedes lo saben, los recursos no los tengo, entonces estoy buscando, solucionando. Ahorita inclusive quería ir a hablar a la ESA, a ver que me pueden ayudar también, porque es, no sé, o sea, quiero ir a ver que se puede solucionar, porque las cosas se hablan solucionando. Yo estoy aquí, yo estoy dando la cara, yo no me estoy escondiendo, es eso. Quiero que sigan confiando en nosotros, en mí como persona, soy una persona honesta, yo no me he robado absolutamente nada, pero sí el daño me lo hicieron y quiero que crean en mí, que vuelvan a confiar en nosotros.